¡Bien! ¡Hijo, hijo! ¡Dos hijos, la alesia! Ellos también ya están jugando, ya terminaron su círculo ¿A quién? ¿A quién? ¿Cuántos pasos? ¡Sobres! ¡Sin champú! Están decidiendo quién va primero, quién va segundo, quién va tercero y quién va cuarto ¡Chin, champú! ¡Chin, champú! ¡Un hijote! ¡Explaced! ¡Los muchachos! ¡Gracias!